Mi nombre es María Lucía y soy coordinadora y fundadora del curso Derecho y Migración de la primera y segunda parte. En esta segunda parte, a diferencia de la primera, vamos a centrarnos en tratar dos grandes temas. El primero se relaciona con el régimen laboral y tributario de las personas extranjeras que llegan a Colombia. Y en la segunda, como siempre, para nosotros es una prioridad, vamos a abordar temas relacionados con protección de derechos humanos de población vulnerable, flujos mixtos migratorios. Entonces, en este caso, esta segunda parte se centrará en hablar temas relacionados con qué ha sucedido en materia de políticas públicas para proteger los derechos humanos de la población venezolana migrante y refugiada. Vamos a hablar acerca de niñez migrante y asimismo vamos a tratar temas de nacionalidad patria. Los invitamos a participar en nuestro curso.